En los negocios, la opción más barata no siempre es la mejor. Los consumibles originales de Brother han sido diseñados específicamente para los equipos Brother. Por los mismos ingenieros expertos, con las mismas normas exigentes. Otros consumibles pueden dañar tu máquina o anular su garantía. Tu impresora y sus consumibles trabajarán juntos, en perfecta armonía. Trabajo tras trabajo, impresión tras impresión, para tu tranquilidad. Consumibles originales Brother, una apuesta segura.